Reyes sin reino También hemos interesado en los sueños Nadie que nos cuente sus putos muertos Nuestro imperio es la madre Nuestra lucha es incasable Y será innegociable Nuestra bandera Hoy nosotros Seguimos siendo En el sin reino En la forma de ir Distinta gesto Seguimos siendo En el sin reino En la forma de ir 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 Distinta gesto Seguimos siendo En el sin reino En la forma de ir 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 Engen Nunca Gracias por ver el video.